... Siempre cuando se bañan tienen que escurrir el agua y sobar para que eso no se quede. Mis amores, yo me estaba bañando y les voy a mostrar algo que yo siempre obviamente hago porque yo soy una de las chicas que mi sueño es ir a una cascada y bañarme completamente sin nada, sin nada. ¿Saben por qué quiero hacer? Porque quiero que mi cuerpo se limpie, salga todo lo malo y quede todo lo bueno. Entonces, he querido ir a una cascada pero no se ha dado obviamente la oportunidad. Pero ahora que se va a normalizar todo, es posible que ella la bebé esté en una cascada súper hermosa que se las voy a mostrar. Pero ahora se le digo que mis sueños bañaron en una cascada completamente sin nada porque yo quiero limpiar, quiero salir purificada de esa agua. ¡Ojo ahí! El día de hoy yo estoy haciendo como que estuviera en una cascada con un mega terno de baño. Ya saben, donde los pueden conseguir. No me vieron demasiado porque ya creo que quiero mostrar. Pero bueno, así que ya saben mis plebios. Si tú eres una de las personas que también quieres bañarte en una cascada, sentir esa agua tan natural, sentir el aire, sentir a los pajas, pues mi amor, pues el día de hoy vamos a crear la cascada con nuestro propio baño y vamos a creer que esto es el agua que cae y bueno, vamos. Obviamente que si fuera una cascada tú estarías así, relajada, siguiendo cualquier cosa, siguiendo cualquier cosa en tu mente, porque yo sí creo que cuando tú pides algo en una cascada se cumple y lo que yo quiero es como les vuelva a repetir esbañano y sin nada y sentir que mi cuerpo se pulpite y vuelva a nacer. Siempre esa sensación, las miradas sobre mí y no es persecución, digo lo que nadie se atreve a ver, lo que quise proteger, siempre lo tuve ahí, no es la primera vez, no soy chica fácil, no es satisfacer. Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener. Aquí voy otra vez sin simular, esta vida no es para débiles, deliciosamente voy, que hablen de mí, es mágico, deliciosamente. Hablan de mí, hablan de mí, hablan de mí, que hablan de mí. Y bueno, por eso les vuelvo a repetir, ya sabes que tus propias cascadas las puedes realizar aquí en tu bar y sentirte un adiós. Y bueno, ¿saben por qué yo hago esto? Porque acá, aparte, me hace tremendo calor y yo me voy a hacer como que a relajar, bueno, mucho. Y así fue todo un buen rato. Y es súper bonito. Y a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Ya sabes, mi freya, si eres una de las chicas, como bella la freya, que necesita una cascada y no sabe, pues mi amor, haz que tu ducha sea tu propia cascada.